Encarna, a lo largo del 2011 vais a celebrar el bicentenario de vuestro fundador. ¿Qué supone esto para la congregación? Pues supone un gran gozo y una gran esperanza que está fundada en un padre Palau, Francisco Palau Iker, un hombre que supo amar a la Iglesia y entregarse por ella en amor y los prójimos, Dios y los prójimos, y luego también se van a hacer unas cuantas cosas en Euskadi, sobre todo en Amorevieta, se va a hacer una eucaristía y la va a dirigir don Mario Iceta, luego también un abanico muy amplio en los cuales va a haber cantos, poesías y un poco también de teatro, pero esto dirigido por los niños del colegio de Amorevieta. En esta casa de ejercicios lo vais a celebrar con gozo, tal y como decías. Hombre, creo que más que con gozo, ¿no? Porque hijas de un hombre que supo vivir en unos tiempos difíciles, pero al mismo tiempo supo compaginar la oración y la entrega al prójimo, pues para nosotros es, no sé, como vivir un año de gozo y de una gran esperanza para ser portadoras de todo ese amor que él recogió en toda su vida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!